Gracias. 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 Vamos a tomar una cita con la traducción. Soy un brasileño. Seguimos así. Estoy feliz de estar aquí en Barcelona. Gracias. Y durante 25 años estaba explorando los mecanismos de su nación. Y he explicado 12 prácticas, que podemos decir, que son cuidados de la alma. Esto ha sido un desarrollo de la idea del sanador interior. En esta presentación me gustaría dar otra perspectiva de lo que es la sanación. Sanación a través de la verdad, a través de la evolución. Y mostrarles cómo funciona este saber sanador. En esa presentación… Vamos a darme elanız creator. Mostraciones a la vida. Y desde pequeños… Desde pequeñas… Des pequeños podemos relacionamos a preguntas. Man прям siempre con ellos. Kolleginnen y aliens. Nuestras inquietinas de la vida. Inés sonos. ¿Qué es el fin de la línea? I can't speak without mic. I have a loud voice. So, what is the meaning ¿Qué es la base de todos nuestros preguntas? 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 ¿Por qué es el conocimiento? ¿Y para qué lo necesitamos? ¿Para qué buscamos el saber? ¿De qué es este saber? ¿Sobre qué es? es que queremos ser reales queremos saber cómo es todo queremos liberarnos de la ignorancia eso significa que todos nosotros estamos en la fase de evolución evolución para ser reales es un camino muy difícil porque a pesar de que tenemos un chance para ser reales existen riesgos también y uno de los riesgos muy grandes es ser esclavo de los medios tenemos dos modelos más importantes de desarrollo podemos llamarlos oriental y occidental el modelo oriental es llegar a la iluminación el despertar de la realización descubrir la naturaleza la verdadera naturaleza que está dentro de cada uno de nosotros достижение полностью недвойственного состояния llegar al estado de no dualidad y высшее развитие согласно западной модели движения по ступеням el desarrollo según el modelo occidental es el movimiento de los escalones y desde el modelo occidental, el curso de los profesores y con unsούl족 y con Mazmán y 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 d ¡Cállamos 4 puntos! ¡4 puntos! ¡4 puntos! ¡4 puntos! ¡5 puntos! ¡5 segundos más! Y, теперь, переведите взгляд на любую стену. ¡Ya voy a ver a la paleta! Entonces, veis que nuestra conciencia es como si fuera una tele. Nos ajustamos a los canales, los canales que están formados por nuestra familia, por nuestra cultura, por nuestro trauma de nacimiento. En nuestro cine de casa estamos viendo la película Mi Vida. Y nosotros somos el director y el operador de esta película. Michel Foucault lo explicaba como sueño antropológico, donde todos estamos dormidos. Nos consideramos que todo lo que pasa es una realidad. Este es real, estas personas son reales, yo soy real. Pero verdaderamente no es la mesa, sino como yo percebo la mesa. No es mi cuerpo, sino mi percepción del cuerpo. La mayoría de las personas vivimos o viven en el mundo naturalista, donde ni siquiera se nos ocurre de que el mundo es lo que vivimos nosotros, como lo percebimos. Y la percepción puede cambiar. Y la percepción puede cambiar. Y la percepción puede cambiar. Y podemos investigar la percepción. Es lo que hace más profundamente la psicología transpersonal. Trabajamos con la percepción y estamos estudiando lo que es. Y como en esta situación podemos crecer y desarrollarnos con más velocidad. Si cada uno de nosotros vive en su dimensión personal y somos millones y millones, Entonces, la primera y la más importante condición para ser más reales y evolucionar es verdad. Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la abertura, la nobleza. Y todo lo que está relacionado con nosotros. Y la verdad, la verdad es lo que hace ver todos los procesos, tanto en mi dimensión personal como alrededor. Y el segundo catalyza es el feedback. El feedback. El feedback. Feedback de nosotros mismos. Esto es la base de psicoterapia exitosa y el desarrollo de la educación. El feedback es la base de las relaciones. Y, claro, los maestros o las maestras del feedback en nuestro mundo son las mujeres. Y, por supuesto, los niños también son maestros del feedback. ¿Por qué? ¿Por qué a los niños les gusta jugar? ¿Por qué, según los niños les gusta jugar? ¿Por qué según los niños les gusta jugar? Porque a través del juego percibimos y damos el feedback sin límites. Y esto hace nuestro desarrollo más rápido. Y, desde este punto de vista, la evolución puede ser vista como más real o como si fuera hacia la más real. Tres grandes instrumentos de evolución en la dimensión personal son y, desde este punto de vista, el que se puede diferenciar los 50 matices de todo. Y, sin diferenciación, no hay cultura. Y, sin diferenciación, no hay cultura. Lo segundo. Unificar. unir, unir, unir con todos, con las personas amadas, con el mundo, con todo, y trascendencia, salir fuera de los límites. Pero aparte de la dimensión personal necesitamos a otros, a otras personas. ¿Por qué los hombres necesitan a las mujeres? Suponemos que nosotros para el sexo y el amor, nosotros para la comunicación. Necesitamos uno a nosotros, sobre todo, para ser más reales. Cada uno tenemos una dimensión personal, pero somos millones. Necesitamos salir de nuestra jaula, necesitamos salir hacia el otro, para incluir su vida dentro de la nuestra. La filosofía europea, desde los tiempos de Sócrates, empezó por el diálogo. La democracia griega empezó desde ahora, en el lugar donde todo el mundo se comunicaba. Necesitamos familias, para ser reales, para vernos a otras personas. Y por eso tenemos tres herramientas de la evolución en la dimensión interpersonal. La igualdad de la igualdad existencial. Y por lo segundo, unificarnos o unirnos con otras personas. Con nuestros hombres y mujeres a nivel sexual. Con otras personas a nivel espiritual y a nivel cósmico. Y la tercera es entender la comunicación. Entender uno al otro, comunicarnos. Otra dimensión está relacionada con el mundo exterior. El mundo exterior es real. Y tenemos que conocerlo. Y la humanidad ha creado una herramienta muy exacta para poder investigar el mundo. Este instrumento es la ciencia. Y ahora no tengo tiempo para entrar en detalles de cómo está hecho la ciencia. La ciencia es la visión del mundo desde el punto de vista de Dios. La ciencia es la visión objetiva independientemente de los sujetos humanos. Pero el único sujeto para quien el mundo es el objeto es el Dios. Por eso, descubriendo las leyes de la naturaleza... Gracias a las leyes de la naturaleza, podemos investigar y entender las leyes cósmicas. Y estas son las tres herramientas de la evolución en la dimensión objetiva. Primero, que esa es la Pearsonación de la HOY del mundo sea. Es son las características del cósmico. Y son las características del cósmico humor. Caosco del cósmico. Subiamos poder vermente con la שא� classes de la ogluna. ¿De verdad? No somos sinos de la perspectiva de Dios. Peroustrante el cósm peso. bustedamente con la perspectiva de Dios. Bueno, el humor humano también puede valer. la exactitud y la amplitud de las relaciones interpersonales. Ustedes tienen otra dimensión, es la dimensión interobjetiva. Podemos ver el mundo desde el punto de vista de diferentes dioses. Y por último tenemos la perspectiva del centro, por ejemplo, como la filosofía del budismo, el camino medio. Y todo eso también es para ser más real, para evitar los extremos. Y finalmente tenemos otra perspectiva o otra sexta dimensión. El centro tiene que ser el centro infinito del universo. Es la dimensión de la sabiduría. Y a esta sexta dimensión de mi película, la danza de la infinidad, está dedicada a esta sexta dimensión. En este película he hecho entrevistas con muchos maestros, muchos investigadores. Ellos han compartido. Lo más importante es la conexión diva con lo infinito. Y así me ha dado cuenta de lo que os acabo de explicar hace tiempo que ya está descubierto en el budismo tan rico. Y así la sanación integral evolucional a través del saber tiene lugar en el budismo tan rico. Es muy interesante, pero en el tiempo. Y en el Presidium de Eurotas, en el Presidium de Eurotas, decidimos hacer la conferencia dedicada a este tema de las herramientas de la evolución que tendrán a hablar en Petersburgo. Y para poder entender este sistema de evolución sanador e integral en el mundo moderno, necesitamos resolver varias cuestiones y eso vamos a hacer en nuestra conferencia. Y la главa de esta conferencia es crear la imagen ideal del mundo, donde todos los objetivos sirven al único fin, a la evolución integral. robó, política, artística, artista, laucía, negocio… todo esto es el proceso de evolución y desarrollo de la evolución de la humanidad y la humanidad. ni en la vía, ni en la vía, ni en la vía, ni en el mercado, ni en la fama, ni en la gloria, y reconocidos en el investigador de Europa, y ahí estarán presentes los investigadores más importantes de Europa, y también los investigadores, los investigadores más importantes de Europa, y todos, 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 vamos a resumir esta cuestión. ¡Esto es todo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 So, next year, September 1923, 2018, in St. Petersburg, we will have 19 conferences of European Transpersonal Association. And at the conference, we will present the ideal world, world of our big dreams, where everything will serve for the purpose of human evolution, first of all. Human evolution in all spheres of human life. Politics, economy, art, psychology, everything is important evolution. What a wonderful possible time. And you see, there is a very big difference between you and us, for example. If you want to be understood, do you need to translate? I want to be understood, maybe somebody can translate me. Because you want me to translate? Who want to translate me? Yes, yes, yes. No, he speaks in English. Who, who, who speaks English? Who can translate from English? I will speak English? Yes, from Russia. Better, maybe I speak English better. Yes. And somebody will translate me from English. Yes. The English interpreter. I can, I can, I can do, I can interpret in English, but, in English is, I can speak more French than English. No. 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 Thank you, thank you, thank you. So next year, we will celebrate a UATAS conference in St. Petersburg. September 19, from 19, till 23. Please, put these dates in your calendar. Yeah. Yeah, yeah. de 2018 en septiembre Petersburg needs you the world needs you needs your attention, your support and your participation in new era of human evolution I invite all of you to start the new movement the movement of evolutioners so to my mind there is a big difference between revolution and evolution revolutioners who is trying to solve the problem through changing other people and out of the world and we know the result we know the result of these actions we all know the results of these actions and evolution who is changing world through changing ourselves first of all through development yourself in six major dimensions of human life and so we will explore at the conference the all important dimensions of human life and how we can participate in this evolution and so we are going to invite all leaders of Eurotas there is a plenty of space to participate for everybody on roundtables on workshops pre and post conference workshops the conference hall the hotel is in the almost in the center of St. Petersburg so walking street all remarkable places walking distance and I will show you the short film about the place as well as I'll show you a short film about the Hotel Azimut Great view It's moderate prices Very good prices for us Very experienced people from St. Petersburg who do their own logistics And as you know, out of the very very important realms of human dimensions Is kind of dimensions of infinity And I'll show a short teaser of the trailer of my film The Dance of Infinity It's not a human being It's so much an influence It's a human being I've never lived in a human consciousness It's a human being And, in general, he ever lived in a human being And, suddenly, in 50 years That is what we have been living in a natural brain And, in the universe, it's very different de cualquier manera de existir. Nosotros mismos intereses dependen de nuestro futuro dependen de nuestra sociedad. Nuestra condición, humana condición, todo es muy limitado. Nosotros nos optimizamos. Entonces tenemos tantos problemas. Todas las problemas ocurren con nuestras limitaciones. ¿Quién somos? Nosotros somos materiales. Nosotros somos muy desarrollados animales. Nosotros somos machines, etc. Pero también somos un campo infinito de consciencia que no tiene limitaciones. ¿Cómo conseguimos llegar aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestra relación con la fuente superior? ¿Cuál es nuestra función aquí con todo esto? ¿Cómo nos encajamos? ¿Cómo nos encajamos? A veces no hay particular razón por lo que puedes mencionar. Es solo lo que pasa. Y te sientes unidos con todo. Y el tiempo está todavía. Y estás realmente en el momento presente. Y la realidad te atreve completamente. La realidad te atreve. Te atreve. Te atreve. Este es el universo. Si no somos satisfeitos, y nos vemos la vida siempre a través de estos ojos. A través de esta perspectiva. Que no somos satisfeitos. Que no nos gusta nuestra vida. O que solo en un momento nos percebemos la vida como un problema. O sea, casi todos. Y la mayoría de los personas, en realidad, tienen tenido al menos una glimera de esta ciencia cuida de la Última Unidad. En ese momento, si están escuchando música, o escuchando un sol, o haciendo amor, o simplemente caminando en la naturaleza. Y de repente, ¡pau!, su propio self está desaparecido, y son todo, esto es su propio self, y son como, ¡ahhh, yo sabía esto, yo sabía esto, esto es mi casa, esto es mi propio, Dios mío. No entiendo la vida, pero me encanta, y me encanta, y me encanta, mi razonable no puede seguir exactamente cada vez, siendo un físico, me encanta seguir cosas, pero algunas cosas no son locales, y están fuera de la capacidad de comprender mecanísticamente. Por favor, vengan a San Peterburgo, ¡así que por favor vengan a San Peterburgo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!